Estoy doble, adotando, sabarazo, y mucho más, ganándose al público de la televisión mexicana, con su tenencia, igualmente en protección de sus personajes, es el original, Carlos Plata. Carlos Plata. Carlos Plata. Muy buenas noches, mamas, y cabezos, un aplauso amarito para toda la gente que se dio siempre esta noche, que se suelte el aplauso del público. Lo primero que dice la gente cuando vienen a trabajar en estos lugares, y ven a Carlos Plata aquí arriba es... Fijaros que soy, ¿ah? Es lo primero que piensan, fíjense nada más. Mi nombre es Carlos Plata, soy parte de las nueve emisiones, pero ya no hay que irnos, no, que lo van a realmente en Sevilla. Es lo que van a ser dado el sentido con el nivel que estoy. Pero lo más importante no es lo que está viendo allá atrás. Lo más importante es que la gente que hoy toca divertirse la pase bien. Entonces les comento, obviamente, mamas y caballeros, el 50% del show le pertenece a este muchacho que está aquí junto con esos bailarines. Y el otro 50%, ¿a quién creen que le pertenece? Obviamente a ustedes. Y para aprobar este 50%, yo voy a pedir el aplauso del público. Vamos a ver qué tal están quechondidos para ver algo. A ver, ¡el aplauso del público! Ahora hasta se me adelantaron las mujeres, me van a las mujeres. A ver, ahora sí lo que sigue es ¡alguien con las mujeres! ¡Orale! Pero tienen que gritar con más ganas, ¿sabes de cuántas? Tienen que decir así como, ¡Ay, que si estuviera mi viejo! Con ganas, muchachas. A ver, mandamos. ¡Alguien con las mujeres! y les voy a presentar, ahora sí, todos los hombres, todos los hombres, yo sé que a muchos les pega a la vieja, al que le pega a la vieja que no chicle, ¿sale? ¡El chifrido de los hombres! Bueno, directamente de la ciudad de Caracas, Venezuela, ella se llama Lupita, el aplauso bonito, que se escuchen, la verdad es que no es de Venezuela, es un pueblito de allá, se llama Tangamandapio, pero, pues es que no había presupuesto, salúdenme a la gente, mi amor Y el aplauso bonito de la gente, veía como la recibe, muchachos, y de ese lado, hola, cubana, hola, senso, tampoco es cubana, es de la cruzana, eso sí, ¿me puedes saludar a la gente? Hola, hola, hola El aplauso para ella, que la verdad es que se llama Pedro y es mi amigo, pero necesitaba chamba, entonces, pues, por eso me la traje Bueno, damas y caballeros, hay varios personajes, yo voy a decir el nombre de los personajes que ustedes lo van a completar Por ejemplo, hoy va a venir, Juan ¡Aquí! Eso, pero más corto, todo el público, todo el público, ahora decimos, Juan ¡Aquí! ¡Luis! ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Aquí! No, Vicente Fox, muchachos, tú les ha gustado, de verdad, más que no saben Bueno, damas y caballeros, y el aplauso para nuestras reinas hermosas, ¿dónde están? Hola, hola, muchachos, hermanos de la televisión, ¿dónde están con ustedes? Vamos a empezar, maestro, vamos a iniciar con un personaje de los más queridos del público ¿Qué les parece si iniciemos con Juan Gabriel? Para eso les damos la música, maestro ¡Vamos a traer a Juan Gabriel y el aplauso bonito para Juan Gabriel! ¡Vamos a traer a Juan Gabriel!